¡Qué va a vencer! ¡Qué va a vencer! ¡Ahora que estamos todas! ¡Ahora que sí nos ven! ¡Abajo el patriarcado! ¡Qué va a caer! ¡Qué va a caer! ¡A arriba el feminismo! ¡Qué va a vencer! ¡Qué va a vencer! ¡A que la chucha! ¡Somos feministas unidas en la lucha! ¡Somos calienta! ¡A que la chucha! ¡Somos feministas unidas en la lucha! ¡A que la chucha! 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 ¡A que la chucha ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!